¿Por qué el 90% de los genetistas estudian moscas de la fruta? Porque son las superheroínas de la genética. Les presento a la drosofila melanogaster, o como la llamamos, la humilde mosca de la fruta. Los científicos han secuenciado todo su genoma, revelando secretos que nos ayudan a comprender todo, desde el desarrollo hasta las enfermedades. Este pequeño insecto es un gigante en el mundo de la genética. Con un genoma fácil de manipular, es el modelo perfecto para experimentos genéticos. Al estudiar estas moscas, los investigadores pueden experimentar y observar cambios genéticos en tiempo real. Así que la próxima vez que veas una mosca de la fruta, recuerda que no es solo una plaga de cocina, es una pionera genética. Drosofila melanogaster, la pequeña mosca con un impacto colosal en la ciencia.